Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Dania Gómez. ¿Quién es Dania Gómez? Bueno, yo soy la directora jurídica de la Cámara de Comercio. En estos momentos me encuentro, junto con Promoción y Desarrollo, liderando el programa Rutas Micro para la Formalidad. Rutas Micro para la Formalidad. ¿En qué se basó ese seminario? Bueno, Rutas Micro para la Formalidad es una estrategia para la formalización de todas aquellas micros que se encuentran en la informalidad para que ellas se trasladen a la formalidad. Ok, ¿cuántas personas asistieron o cuántas personas hicieron parte de este seminario? Rutas Micro, en su primera etapa, tuvo un total de 13 microempresarios. ¿Cómo fue, digamos, el acercamiento con ellos o cómo fue la ruta para que ellos llegaran aquí y hicieran parte de ese seminario? ¿Se hizo una convocatoria, publicidad, se les llamaron por base de datos? ¿Cómo fue? Bueno, realmente fueron diferentes etapas. Establecimos contacto con diferentes entidades del departamento, como el SENA, Cajasay, Coralina, Infotep y otras entidades que en su base de datos tuvieran algún tipo de empresarios que pudieran vincularse a la ruta, que tuvieran la característica, donde tuvieran la principal característica de encontrarse en la informalidad. Fueron contactados de esa manera algunos que se acercaron directamente a Cámara de Comercio y encontrándose en estado informal o una base de datos que Cámara de Comercio tenía anterior a un censo que se realizó, también formó parte del insumo necesario para poder establecer este contacto, además de información radial y que se tenía a disposición en las instalaciones de la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene este seminario con respecto a la comunidad? ¿De acuerdo con lo que piensa o de acuerdo con lo que es la Cámara de Comercio? Pues básicamente el objetivo principal es, esta es una de las estrategias más que a nivel nacional se está llevando a cabo para promover la formalidad de los microespresarios. Es la primera estrategia que Cámara de Comercio de San Andrés apoya, este programa funciona a nivel nacional con recursos del Ministerio y de Cámara de Comercio de Cali. Este es nuestro primer programa, tenemos una primera etapa que es esta donde tuvimos 13 microempresarios. El objetivo fundamental es que estas empresas salgan de la informalidad y no solamente con el registro en Cámara de Comercio, sino con las otras entidades que tienen que ver con la formalización de su negocio y que estas empresas sean duraderas y sostenibles en el tiempo. A través de este programa, como les digo, son diferentes etapas. Este es el primer equipo, el término de duración más o menos del programa fue aproximadamente dos meses. Ya tenemos otro equipo que ya está adelantado y falta un tercer equipo para formalizar todo este número de microempresas que se encuentran en la informalidad y que logren ser sostenibles en el tiempo. A futuro, ¿qué planes tiene la Cámara de Comercio para continuar seminarios o actividades como este? Ya que tú nos hablas que esto es, digamos, una etapa inicial. ¿Cuáles son las etapas a continuar? Bueno, la idea de este proyecto, o mejor el objetivo general de este proyecto es, por etapas o por rutas, ir llevando microempresarios a la formalidad. Esta es una primera fase, tenemos unas dos fases más dentro de este primer proyecto. Es posible que el año entrante, si continúan los recursos por parte del Ministerio de Cámara de Comercio de Cali y Cámara de Comercio de San Andrés, podamos continuar y a través de una tercera y cuarta etapa poder seguir formalizando empresarios. Ahora, con estos empresarios lo que nosotros pretendemos, estos tres empresarios, es seguirlos asesorando y llevándolos a la, subiendo de escala en su formalidad. En este primer momento van a volver a iniciar seminarios, digamos, seminarios de primer nivel, se podría poner como este el nombre, y ustedes van a nuevamente abrir inscripciones o simplemente se va a continuar con este primer proceso. Bueno, ya nosotros vamos en la segunda ruta. La segunda ruta ya está en su segunda unidad, ya no es posible vincularse a esta, pero hay una tercera ruta que todavía no se ha establecido fecha de inicio, pero necesariamente tiene que iniciar antes de finalizar este año, es decir, por lo menos dos meses antes de que finalice el año. Bueno, desea usted informar otra cosita más a toda nuestra comunidad acerca de este seminario, y sobre todo si sienten ustedes satisfechos con el logro, ya que hoy se gradúan, ¿no? Sí, pues es realmente grato para la Cámara de Comercio haber tenido este respaldo por parte de los microempresarios, como les dije en un principio, esta es nuestra primera estrategia para la formalización de empresarios, pues realmente no deja de ser grato, satisfactorio el poder hoy día estar grabando 13 microempresarios, la segunda ruta lleva 25 empresarios, entonces pues realmente sí es satisfactorio, realmente importante que los empresarios o los microempresarios comprendan que la formalidad es básicamente salir de ser un empresario invisible a ser un empresario visible, y que son muchos los beneficios que ellos pueden obtener a través de la formalidad, no es solamente registrarse en Cámara, sino el cumplir con otros requisitos que deben hacer a nivel departamental y todos los beneficios que trae a su vida o a su empresa, el encontrarse como un empresario formal. Toda vez que es más fácil identificarlos, más fácil contactarlos, pueden acceder a créditos, pueden acceder a otro tipo de beneficios que solamente se logra encontrándose formales.